Música ¿Sabes cuánta falta me hacía verme? ¿Lo sabes? ¿Qué será? ¿Qué tiene tu mirada? Que es imposible vivir sin ti Como diablos mato el tiempo para no seguir pensando en ti Si estoy despierto, sueño contigo amor Ven desmuda los secretos que mi alma quiere contarte Tal vez así, podrías regalarme un poco De tu amor, que me hace falta Un poco de ti, para mí, para mí Música Música Que es imposible vivir sin ti Como diablos mato el tiempo para no seguir pensando en ti Si estoy despierto, sueño contigo amor Ven desmuda los secretos que mi alma quiere contarte Tal vez así, podrías regalarme un poco De tu amor, que me hace falta Un poco de ti, para mí, para mí Un rayo de sol, que venga a darle un poco De luz a esta nube En que ahora vivo, sin tu amor 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 Gracias.